La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por tener el azúcar alto en la sangre, fundamentalmente por una acción inadecuada de la insulina, que es la hormona responsable de mantener los niveles normales de azúcar. Y esto puede suceder fundamentalmente por dos motivos. El primero sería la falta de producción de insulina por el páncreas tras un ataque inmunológico, que es lo que sucede en la diabetes tipo 1. Pero mucho más frecuente que este tipo de diabetes es la diabetes tipo 2, donde existe una fabricación, una secreción de insulina que actúa inadecuadamente, no es efectiva, dada la coexistencia de sobrepeso u obesidad. La diabetes tipo 1 generalmente afecta a jóvenes y adolescentes y la diabetes tipo 2 afecta fundamentalmente a personas mayores. Los síntomas de la diabetes son principalmente tener mucha sed, tener muchas ganas de orinar, estar muy cansado y a veces también perder peso. Estos síntomas son muy espectaculares y muy aparatosos en personas que empiezan con una diabetes tipo 1, pero en cambio hay veces que personas que tienen una diabetes tipo 2 apenas lo notan y se dan cuenta que tienen una diabetes tipo 2 precisamente cuando van a hacerse algún análisis que sale el nivel de azúcar alto. En estas personas que podríamos decir que pueden tener una diabetes tipo 2 tendríamos que intentar hacer análisis si sobre todo tienen familia que hayan tenido una diabetes tipo 2, que tengan obesidad o sobrepeso que también es un factor que predispone y si son mujeres han tenido una diabetes gestacional. Hacer un diagnóstico precoz o lo más rápido posible va muy bien porque así les podemos ayudar a que hagan el tratamiento adecuado. Desde un punto de vista farmacológico fundamentalmente tenemos hipoglicemiantes orales, es decir, pastillas de diferentes tipos e insulina. La elección de uno u otro dependerá del tipo de diabetes y de la fase evolutiva en que nos encontremos. Pero hay que tener muy claro que independientemente de la opción que escojamos, el cambio en el estilo de vida va a ser fundamental para el éxito del tratamiento. El paciente tendrá que efectuar una dieta adecuada a sus necesidades, si está en sobrepeso u obesidad, deberemos intentar que pierda peso. Deberíamos recomendar la práctica de ejercicio regular y el paciente tendrá que controlar sus niveles de azúcar mediante el pinchazo del dedo y el análisis de la sangre en aquel momento de forma sistematizada y estructurada. Sin conseguir todas estas actitudes, es decir, esta gestión de la enfermedad por parte del enfermo, es muy difícil que podamos alcanzar unos objetivos terapéuticos adecuados. Pues en una enfermedad como la diabetes, que es una enfermedad crónica, tenemos el reto de, por un lado, poderla curar. Pero por otro lado, mejorar los tratamientos que actualmente tenemos para que cada vez puedan adaptarse mejor a las necesidades de cada persona. Y ahora realmente tenemos muchas mejoras en el tratamiento, tanto para las personas que tienen diabetes tipo 2 como para las personas que tienen diabetes tipo 1, que pueden ayudarles a convivir mucho mejor con esta enfermedad. Y la idea es de que si uno tiene diabetes, lo que ha de aprender es a convivir con ella, a cuidarse, a que pueda controlar bien esta diabetes, pero que también pueda vivir y hacer en su vida todo lo mismo que hubiera hecho si no hubiera tenido diabetes.